porque tenemos que aprovechar la presencia de Antigua, yo quiero hacer un comentario y compartirlo con Antigua y serio, fue referente a un precisamente a un comentario, igual a la redundancia que hicimos nosotros en el día de ayer nosotros nos referíamos y saludamos al doctor Francisco Ureña que es el director del hospital regional San Vicente de Paul, resaltamos una de las acciones que él ha venido haciendo y es por ejemplo el remozamiento a la emergencia del hospital, aplaudíamos esa acción y decíamos doblemente porque muy bien pudo haber dicho Ureña no voy a hacer esa gestión porque tenemos un hospital que está en proceso nos vamos a invertir aquí porque ya nos vamos a mudar en un año, dos años pudo haber sido una de las razones que pude haber expuesto, pero bien saludamos esa acción y de otras que he estado haciendo en el hospital y me quiero referir de nuevo al hospital por la situación, que minutos después de nosotros ese comentario a favor del hospital se daba esta situación y es con un privado de libertad que llevaron a chequear al hospital un preso, un preso, dejemos estarle poniendo este botón bonito antiguo aquel ser mamá, decirlo de manera mamá que debe ser así preso pero yo lo quiero decir de manera bonita un privado de libertad verdad, que asistió al hospital en busca de atención es médica, entonces yo creo que yo quiero que el doctor Ureña en su gestión como director del hospital se case con la gloria, han pasado todos los directores por ese hospital y el mismo grito gritando en el desierto que el hospital no tiene seguridad y es cierto, ojalá que Ureña se involucre ahora de manera de lleno en esta acción en busca de lograr que el hospital san vicente de paul sea lo provean de la seguridad que necesita este centro de salud porque son múltiples las situaciones difíciles que se han dado en el hospital san vicente de paul precisamente por la falta de seguridad y sobre todo cuando se va a llevar un reo, un privado de libertad un preso como antiguo quiera llamarlo, como usted quiera llamarle que son situaciones difíciles expuesto así abiertamente a llevar un paciente como este es un riesgo y miren lo que pasó en el día de ayer una trifulca supuestamente con la intención de escaparse de los de los custodios quienes la vigilaban y se produce esta situación dos heridos y tengo entendido que supuestamente murió la persona porque estaba en condiciones muy críticas entonces eso es lamentable yo quiero pedir de manera encarecida a mi querido amigo, nuestro amigo el doctor Francisco Ureña que se involucre ahora para que se case con la gloria intentar hasta lograrlo que el hospital san vicente de paul tenga la seguridad que amerita este centro y evitar que se repitan situaciones como esta porque los médicos internos los médicos que están en el hospital y todo el personal es tenso que trabajen en el hospital precisamente porque en cualquier momento puede llegar a una situación difícil y se pueda desentonar en una situación como esta así que doctor se lo pido de manera encarecida ojalá y que usted pueda lograr que el hospital le ponga la seguridad que amerita que ahí está el llamado un saludo ¡Gracias!